El asesor de la Alianza Cívica, Ernesto Medina, dijo que el gobierno debería estar dando la orden que suspendan las clases en los colegios y universidades por la pandemia del coronavirus. El gobierno debe estar dando la orden de que se cierren las escuelas, de que se cierren las universidades, que los niños no se sigan exponiendo y que como gobierno actúe de manera responsable. Sabemos de que muchos niños van a clase o quieren ir a clase, los papás los mandan a clase porque ahí tienen la única comida asegurada del día. Pero bueno, el gobierno debe tener mecanismos para asegurar que esta comida que es de los niños, para los niños y su familia, le lleguen de alguna manera a su familia. Pero no puede utilizar la alimentación escolar como una medida de chantaje para que los niños vayan a la escuela. Eso es inmoral, es incorrecto, es irresponsable. Entonces deberían de estar ahorita buscando las medidas para que los niños se queden en la escuela, reciban la atención debida en sus casas, estén protegidos de esta enfermedad y se les va a llegar la alimentación que se les da en la escuela. El doctor Medina indicó que el gobierno debe estar protegiendo a todos los niños y no debería estar adoptando posiciones de que todo está normal en el país. Las universidades también deberían estar cerradas y deberían de estar, en todo caso, ayudando a explicarle a la población qué es lo que hay que hacer. Y no como lo han hecho algunos seguidores del gobierno, miembros de la UNED concretamente, que están amenazando a sus compañeros si llegan a clase, amenazándolos con quitarles las becas o expulsarlos. Sí, no llegan a clase cuando eso es lo único responsable que pueden hacer los estudiantes universitarios en estos momentos. De manera que tienen a la población en una situación de confusión muy grande. Los padres de familia, los que están más informados, no están enviando a sus hijos a la escuela y están haciendo lo correcto. Otros con menos información, más temerosos y sobre todo los que obedecen la línea del gobierno, pues siguen mandando a los niños a la escuela, aunque tienen temor por lo que está ocurriendo. Bueno, deberíamos de esperar que ya se dé la instrucción, las órdenes de suspender las clases. Es lo único que se puede hacer para tratar de contener la epidemia que ya la tenemos en el país. Noticias 12, Armando Amaya. ¡Gracias!